Este viernes, el conjunto de Santos Laguna ha utilizado sus redes sociales para hacer algunos anuncios. Tras confirmar la llegada de Ignacio Geraldino y la salida de Bayan Garnica al Atlas, ahora los guerreros hacen oficial el regreso de Jesús Isijara. Y es que sigue la desbandada de jugadores de Atlas. Y ahora le tocó el turno a Jesús, volante ofensivo que deja la institución rojinegra para emigrar al otro equipo de Grupo Orlegui. Santos Laguna, según informaron los dos clubes mediante sus canales respectivos, de vuelta al conjunto de los guerreros. Bienvenido a Club Santos Jesús Isijara, se puede leer en la publicación que realizaron vía Twitter los laguneros. En noviembre del 2017, el futbolista nacido en Nabolato, Sinaloa, hizo su primer arribo a la comarca lagunera para reforzar el equipo que entonces dirigía Robert Dante Ziboldi. Isijara se desempeña como extremo derecho, posición que ocupó Gael Sandoval en este Guardianes 2020 y que por cierto tendrá que regresar a Chivas. Cabe señalar que el jugador debutó en primera división con el San Luis para luego formar parte de clubes como Necaxa y recientemente el Atlas, así como también fue futbolista del torneo Ascenso MX. Isijara ya había jugado para los de la comarca en los torneos Clausura y Apertura 2018, antes de jugar para los zorros del Atlas desde el Clausura 2019 hasta el Guardianes 2020. Incluso el ratón ya fue campeón con el equipo de Santos en el Clausura 2018, por lo que tiene buena historia con los verdes, además de que en Atlas siempre fue criticado por la fiel, ya que a su consideración nunca entregó lo que sus características como jugador ofrecían.